Vos decís que... Pero, pará, pero... Escaloni sabe que cuando él hace un recambio... Alguno se dice, bueno, me sacó una mochila de encima. Algún jugador histórico me sacó una mochila de encima. Bueno, por fin, ya está, no me convocan más. Pero vos vas a defender a Di María. ¿Vas a seguir defendiendo a Di María? Yo no puedo creer, esto es el mundo al revés. Es el mundo... Mirá que yo muchas veces miraba a Estudio Fútbol y no sé, yo veía otra cosa. O yo estoy loco, o yo estoy loco y era el delirante que decía, no, Di María es un jugador de selección. Di María tiene que estar siempre en la selección. Di María es un jugador de élite y se me cagaban. La cuarentena lo que hicieron. No, 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 para, para. Martín, Martín, Martín. Los perdedores. Y ahora escucho esto. Yo creo que ahí lo escuché. Ganadores, campeón no salieron. Listo, no confundan a los tantos. No, subcampeón del mundo salió, ¿eh? Subcampeón del mundo. Martín, 100 perdedores. Primero que Di María no salió subcampeón del mundo. Ah, no salió subcampeón. No, porque no jugaba. Ah, no pensé que... No, porque estaba lesionado. No, lo que te quiero decir es que la jerarquía es tan indiscutible la jerarquía de Di María. Es tan indiscutible la jerarquía de Di María. Es indiscutible su jerarquía. Como también tenemos que aceptar quienes nos parece que Di María es un gran jugador, tenemos que aceptar que en la selección no ha rendido bien, por supuesto. También hay que decir eso. No, no ha rendido bien, no. No ha rendido tan bien como en los clubes. Bueno, ha jugado muchos partidos buenos, es verdad, hizo un gol en la final de los Olímpicos, ha jugado partidos extraordinarios en la Tuga. Para mí el Mundial lo jugó bárbaro hasta que se lesionó. Bueno, habrá jugado bárbaro el Mundial, yo no me acuerdo el gol contra Suiza, no me acuerdo tanto, bárbaro de Argentina. No, para mí bárbaro no. Porque a mí Argentina bárbaro no jugó. En la Copa América creo que fue la de Chile, también jugó muy bien hasta que se lesionó. Es un futbolista. Es un futbolista. Pero muchachos, a ver, no está en discusión que es un futbolista. Juega en el Paris Saint-Germain, jugó en la final contra el Bayern Múnich. O sea, es un jugador de élite, no hay ninguna duda al respecto y no tenemos muchos jugadores de élite. ¿Cuántas veces tuvo? No tenemos muchos jugadores de élite. Entonces, desde ahí Di María, desde ahí Di María, claramente es un jugador convocable a la selección y es de selección. Di María es un jugador de selección, no hay duda. Ahora, me da la impresión de que en el recambio que hizo Scaloni, Scaloni también tenía a Di María adentro, aún en el recambio. Y en los partidos que jugó, no jugó bien. Entonces, acá con Di María entra a pesarle, por eso también es buena la declaración, porque entra a pesar la Di María, esa cosa de, y en la selección no disfruto la carga, la mochila, la mochila, la carga, pero el tipo igual la quiere. Yo te quiero decir algo. Igual la quiere. Yo creo que mi María, con una declaración como esta, que podría ser rupturista, yo lo convoco. Es merecedor de una convocatoria, porque él quiere más en la selección. Ahora, la realidad, la realidad es que en las últimas participaciones en la selección no jugó bien. Bueno, yo quiero decir una cosa. El recambio para mí es un concepto. Termina un ciclo y empieza un ciclo nuevo. Pero incluir a todos en el mismo recambio en algún punto es injusto. Totalmente. Porque el recambio también tiene que tener un filtro de actualidad. Vos podés decir, acá termina un ciclo y acá empieza el otro. Ahora, cuando la actualidad que tiene Di María, posiblemente de los mejores jugadores que tuvo a la final de la Champions, porque fue de los mejores, incluso nos preguntamos por qué salió en el momento que salió, que estaba jugando muy bien. Porque estaba Di María y Mbappé. Que él también al ser lo dijo, que él se lo preguntó al técnico y el técnico le dio una explicación que tenía que ver con la cantidad de cambios y que Chupó había entrado bien en el semifinal. Pero él se lo cuestionó, si se quiere el técnico, porque estaba jugando bien. El recambio tiene que tener un filtro de calidad. Y ese filtro de calidad hoy Di María lo pasa. Hoy Di María lo pasa. Después, yo creo que como dice Leo, Scaloni lo citó y después dejó de citarlo. Y en eso hubo algo de reconocer que está para jugar en la selección. Pero entender que es un jugador que, cuando está en la selección, es casi como que está para ser titular. Y él armó un equipo donde hay un titular que... Yo creo que hay otra, una charla más importante, Esteban. Y muchos otros. Por ejemplo, Agüero capaz que se bancó de una mejor manera ser suplente del Autónomo Martínez que la manera en la que se bancó Di María cuando le tocó ir al banco. Entonces, ahí el técnico ya piensa en un concepto de plantel y no un concepto de estricta actualidad. Ahora, esa actualidad, cuando dejó de convocarlo, no es lo mismo que esta. Que parece ser mejor, incluso, que alguno de los que están convocados. Ese es el... No, no, que es mejor, no hay duda. Pero, muchachos, acá hay otra charla con Di María. Es mejor. Una charla más elevada con Di María. Ángel, ¿qué pasa que vos tenés lesiones en la selección argentina? Esa charla se dio alguna vez seriamente con un equipo médico y con un equipo técnico y decir, Ángel... Sí, y Di María lo trabajó en el aspecto psicológico y lo ha contado. ¿Qué nos pasa, Ángel, que no te pasa allá, que nos pasa acá? Nos pasa, es una mochila... Perdón, ¿eh? Lo cual habla también, lo cual habla también de un profesionalismo. Claro. Habla también de un profesionalismo superior, inclusive, porque no es fácil para un pibe formado como fue formado Di María, al que le fue de manera excelente en su carrera, que vengan y le digan, no, mirá, andamos... Bueno, él fue, lo asumió, lo trató, lo trabajó. ¿Y sabés quién tira...? Yo vuelvo, perdón, yo vuelvo a plantear lo mismo. Sí. Invito, sugiero humildemente, me parece que en algún punto hay que hacer una autocrítica. Eso es lo que digo. Si Di María no está en la selección, también es porque lo mataron, lo destruyeron a Di María y lo transformaron en una imagen negativa. Lo transformaron... Cambiémoslo, pero una cosa es decir, una cosa es decir, la verdad que Di María en la selección no rindió tanto como en los clubes, lo cual es aplicable al 95% de los futbolistas de la selección argentina. Bien, entonces una cosa es decir esto, otra cosa es decir, basta de esto, los fracasados, los perdedores, que no los llamen más, pongan a los pibes, que fue lo que hicieron durante muchísimo tiempo. No, no, eso es lo que planteo, eso es lo que planteo, hagan autocrítica, hagan autocrítica. Pero vos manejá la crítica liviana o pesada, como te parece a vos, cada uno maneja la crítica como quiere, lo mataron a Di María y ahora lo piden, lo mataron, es como la gata flora, que si un día criticaste, gritamos... No, pero lo destruyeron y... Pero lo destruyeron que tan importante somos los tipos de 20 lucas, tan importantes somos los tipos de 20 lucas sobre este tipo. Para que la imagen de Di María sea negativa en la gente, se colaboró decididamente con eso, no se cuidó un futbolista que es de élite. Pero que el periodismo lo tiene que cuidar, ¿el periodismo deportivo lo tiene que cuidar? Para mí no es así. No, pero con Higuaín y con Di María... Con Higuaín y con Di María... ¿Qué pasó con la verdadera mujer? No, no, con Higuaín es distinto. Con Higuaín fue peor. Pero que sea, pero muchas veces, pero no tengan miedo a ser crítico, ¿qué tiene que ver? Distinto, peor o parecido, yo creo que para con Higuaín y con Di María, y un poquito con Agüero que después terminó despegándose porque todavía tiene una continuidad, hubo una crítica que muchas veces fue... Desmedida. Cosas que, más vinculadas a lo pasional que a lo analítico. No, yo creo que a veces... Totalmente de acuerdo. Más alopasional. Como perdieron la final los odios. Así como la crítica... Puede haber crítica malintencionada, puede haberla. Hace daño o puede pretender hacer daño. Si sabes que es malintencionada, ¿para qué te va a afectar? Lo otro, a veces hace mucho daño también a jugadores ideológicos desmedidos. La nunca una crítica. Eso hace mucho daño también. También, claro. Porque la realidad es que lo que uno tiene que analizar como periodista, después lo que hacen las redes, no lo podemos controlar y eso digo es la red local. Lo que hace el jugador habla en la cancha. Y cuando Di María juega 8, se le pone 8. Cuando juega 10, se le pone 10. Cuando juega 5, se le pone 5. Cuando juega 3, se le pone 3.